La taekwondo y neolonesa Angie Venegas ganó la visa panamericana al consagrarse en la división de los menos de 49 kilogramos en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali, Colombia en 2021, esto al vencer a la argentina Julia Clara en el coliseo Miguel Calero de aquella ciudad caleña.